¡Hola chicos! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás hoy? Estoy fantástica hoy. Vamos a continuar practicando sobre vestidos. Vamos a seguir trabajando. Entonces, vamos a empezar. Empecemos repasando un poco el vocabulario. Acá traje, pues, unas pocas prendas, no todas las que hemos visto, digamos que las más importantes, las más fundamentales, que nos debemos saber muy bien, debemos identificarlas muy bien. Entonces, tenemos la primera que tenemos es blouse, repeat, listen and repeat. Blouse, blouse, then we have dress, dress, hat, hat, pants, pants, shirt, shirt, camisa, shirt, shoes, zapatos, shoes, zapatos, shoes, skirt, falda, skirt, ojo con la pronunciación, no es skirt, no es skirt, no es skirt, no es skirt, skirt. Vamos con las medias. Socks, 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 sweater, saco, sweater, y la última, t-shirt, t-shirt. So we have blouse, dress, hat, pants, shirt, shoes, 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 skirt, socks, sweater, and t-shirt. Escogí estas pocas palabras porque vamos a hacer un ejercicio hoy. Vamos a empezar a describir las prendas que una persona está utilizando. Vamos a decir, él está usando pantalones, azules, camisa verde. Vamos a aprender a describir la vestimenta o la ropa de una persona. Entonces voy a darles algunos ejemplos y luego les voy a dar unos ejercicios para realizar. Ok. Entonces empecemos acá. We have a girl and we have a boy. Entonces tenemos una niña, tenemos un niño. Cuando hablemos de una niña, vamos a referirnos a ella, ¿cierto? Entonces ella se dice she. Vamos a poner el de la niña va aquí en el cuadro rojo, sábado debajo y el del niño lo vamos a poner aquí arriba en el cuadro verde. Y es he. Cuando nos referimos a él, decimos he. Entonces partamos de identificar esas dos palabras. Ella, she, he, él. Entonces como digo, empecemos a describir lo que está usando el niño. Ok. Empecemos con el niño. Entonces para decir que él está utilizando, voy a decir, he is wearing. Repitan todos. He is wearing. He is wearing. Él está usando. Él está usando. He is wearing. ¿Qué está usando? Pantalón verde. Pantalón verde. Y zapatos negros. Y un suéter color amarillo. Ahora vamos a decirlo en inglés. He is wearing. Él está usando. Y aquí, mucha atención. Porque en inglés no se dice pantalón verde. Se dice verde pantalón. O sea, al revés. Siempre en inglés. Vamos a decirlo al revés. La descripción va primero y luego el elemento que estamos describiendo. Yo no digo en inglés casa grande. Digo grande casa. Big house. No digo ratón pequeño. Digo pequeño ratón. Small mouse. Entonces lo mismo cuando escribimos las prendas de vestir. Siempre, siempre, siempre. Entonces es una regla que nos tenemos que aprender desde ya. Entonces aquí no podemos decir pantalones verdes. Vamos a decir verdes pantalones. ¿Listo? Entonces vamos. En inglés se diría green pants. Green pants. He is wearing. Green pants. Coma. Red. Rojo. Es roja la camiseta. Ah, no. No es una camiseta. Es una camisa porque, miren, tiene cuello y tiene botoncito. Entonces es una camisa que se dice shirt. Entonces red shirt. Red shirt. Coma. Siempre que digamos una prenda vamos separando con comas, ¿no? Suéter amarillo. ¿Cómo se dice amarillo? Yellow. ¿Y cómo se decía saco? Suéter. Yellow sweater. Fácil. Yellow sweater. Y zapatos negros. Y como ya es la última prenda, entonces ya no ponemos toma, sino que decimos and, que significa y, para terminar, y, and, black, negro, black, obvio. Ustedes ya saben. Los colores ya se lo saben, por supuesto. Black qué. ¿Cómo se decía zapatos? Black qué. Black shoes. ¿Listo? Ya escribimos lo que está utilizando el boy. The boy. Entonces le miremos. He is wearing green pants, red shirt, yellow sweater, and black shoes. Perfect. Very good. Ahora vamos con la niña. She. Ya no decimos he, sino she, porque es una niña. Ella. Entonces lo mismo. He is wearing. She is wearing. Ella está usando. She is wearing. Ella está usando. She is wearing. What is she wearing? ¿Qué está usando? What is she wearing? Empecemos con la blusa. What color is the blouse? What color is the blouse? Es blue. A blue. Siempre que sea un elemento singular, pongo la A. Una blusa. ¿Listo? She is wearing a blue blouse. Rosas azul. Falda rosada. ¿Cómo se dice rosado en inglés? Pink. Pink. Falda. ¿Cómo se dice falda? Pink skirt. ¿Qué más? Está usando medias. ¿De qué color? White. Blancas. White. ¿Y medias todo se decía? Acabamos de verlo en la diapositiva pasada. White socks. Very good. ¿Qué más? Zapatos azules. Blue. Shoes. And y un sombrero. Hat. ¿De qué color? What color is the hat? What color is the hat? It's purple. And purple. Purple hat. Y listo. Terminamos la descripción de la ruta. She is wearing a blue blouse. Pink skirt. White socks. Blue shoes. And a purple hat. That's what she wearing. Okay. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos unos chicos. Son los chicos, chicos, chicos. Entonces, ¿Qué vamos a hacer con estos chicos? Ustedes van a escoger dos nomás. No, perdón. Van a escoger tres. Son seis niños. Yo les voy a enviar la diapositiva con la foto de los seis niños. Ustedes van a escoger un niño y dos niñas o dos niñas y un niño. No los tienen que hacer todos al que ustedes quieran. Y los van a describir que están usando. Así igual como el ejemplo que yo les acabé de compartir, de que les acabé de mostrar. Entonces, ustedes van a escribir en su cuaderno. Por ejemplo, voy a escoger el primero. Entonces, el que está acá. He is wearing. Él está usando. He is wearing. Recuerden que si es un niño, entonces digo he. A yellow t-shirt. 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 Es una camiseta. Se parece a t-shirt de profesora, pero no es t-shirt. Entonces, he is wearing a yellow t-shirt, blue pants, and brown shoes. Recuerden, no olviden que primero va el color. Si escogemos a la niña que está acá, esta señorita. Entonces, she is wearing a yellow dress. Vestido amarillo. A yellow dress, yellow socks, and green shoes. Green shoes. Y así. Escogen entonces cuatro, tres personajes. Si quieren escoger dos niñas y un niño. O dos niños y una niña. Pero tienen que utilizar de los dos. Tanto niño como niña. ¿Listo? Esa sería la actividad para la clase de hoy. Entonces, bye bye. See you next time. Have a great and awesome day. Enjoy your time.